Este viernes una falsa llamada a las cabinas de bomberos provocó el desplazamiento de socorristas, agentes policiales e incluso del Ministerio Público a un sector de la Zona 1. Ante esto, los bomberos voluntarios y bomberos municipales de la capital hacen el llamado a la población a evitar este tipo de llamadas de mal gusto. Las llamadas falsas generan gastos y muchas veces por las mismas llamadas han perdido la vida de los compañeros en lutando hacia la institución, por lo que rogamos a las personas adultas y tanto a los niños que tomen en consideración que el 122 es para una llamada de emergencia, no para estar jugando bromas a los bomberos y así mismo a las demás instituciones de socorro que diariamente recibimos ese tipo de engaños y de llamadas falsas. Este viernes ingresó una llamada a la cabina de bomberos voluntarios indicando sobre el hallazgo de una mujer atada de pies y manos en la 17 avenida y séptima calle de Zona 1. Bomberos voluntarios, Policía Nacional Civil e incluso el Ministerio Público llegaron al lugar. Todo se trató de una falsa alarma. Nuevamente, este tipo de llamadas provoca inconvenientes y pone en riesgo a cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad. En el Centro de Coordinación de Emergencias del Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala queremos indicar que entran un aproximado de 50 a 55 mil llamadas diarias. De estas llamadas, 250 a 280 son las llamadas que son efectivas, donde nosotros vamos y trasladamos a diferentes centros asistenciales a estas personas que necesitan de nuestro auxilio. Asimismo, queremos indicar que el restante de llamadas de las 250 llamadas diarias son llamadas innecesarias y llamadas falsas. Llamadas falsas en las cuales nos comprometen a que nosotros no podamos cumplir con nuestra misión de poder servir y ayudar a nuestros vecinos. Este es el Centro de Coordinación de Emergencias de Bomberos Municipales de la Ciudad Capital. Acá se reciben en promedio al día más de 50 mil llamadas. De estas, la mayoría son falsas. Hay muchas llamadas innecesarias donde muchas personas llaman para poder molestar, para poder insultar y en muchas oportunidades nos han llamado para poder guiarlos, cómo dirigirse de un punto de la ciudad capital hacia otro punto y en otras oportunidades también nos llaman para poder decirnos si podemos nosotros despertarlos a las 5 de la mañana. Queremos hacerle un llamado específicamente a los padres de familia para que puedan hacerle un llamado a la conciencia, que puedan instruir a los menores en esta época para que se eviten hacer llamadas innecesarias y llamadas falsas al teléfono 123. El llamado de parte de los bomberos para que no se hagan llamadas falsas a estas cabinas se ha hecho en repetidas ocasiones, pero lo volvemos a reiterar porque no se está únicamente jugando con el tema del recurso de ambulancias, combustibles, recursos materiales, sino también con la vida de los mismos socorristas. Imágenes de Pedro Sontay, reporta Julio Hernández.